...que vosotros sois estos Juegos Europeos. Así que, ya hemos ido calentando motores en la hora anterior, pero quiero notar esa energía vuestra que vais a poner aquí esta noche para vosotros, para los Juegos, para los deportistas y para todo el mundo que nos está viendo ahora mismo. ¿Cómo suena Huelva? ¡Buenas noches Huelva! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Huelva! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ocho! ¡Niezo! ¡Olla! ¡Buenas! ¡Tremendo! ¡Gracias por ver el video!